¿Qué es la cooperación entre los países, entre comunidades, entre países, entre parlamentos? Eso me parece la manera más valiosa, más factible de realmente encontrar soluciones, porque las soluciones en ese problema, problemas de agua, de temas de cambio climático, no son locales, no son regionales, son de toda la región, son más grandes que un país. Entonces me parece la única manera realmente lograr que necesitamos para encontrar soluciones a esos problemas. Tenemos un montón de experiencia, mala y buena, y tenemos mucha expertise por necesidad también, y estamos muy dispuestos a compartir todo eso con ustedes. Agradezco mucho a todos ustedes, les felicito mucho con su trabajo, espero que eso no sea el fin, yo sé que se cierre el programa ahora, pero no es el fin. Ustedes que siguen su trabajo entre ustedes y con nosotros también, y estamos como Holanda, como la Embajada desde Costa Rica, estamos muy dispuestos a apoyar y ver realmente cómo podemos trabajar juntos. No en la manera de cooperación tradicional, pero más como socios iguales, encontrar soluciones que son buenas para ambos países.